Gobernador Francisco Ovalle se pronunció frente a la supuesta denuncia que existen abuelos fantasmas en el programa de alimentación para adultos mayores. Yo lo que vi fue un anuncio del diputado Casadiego denunciando esta situación ante los medios de comunicación. Sería bueno que presentara una petición al gobierno departamental, específicamente a la Oficina de Política Social, que es la que hace la supervisión del programa adulto mayor, tanto vigencia 2016 como 2017 y que ya estábamos próximos a ejecutar 2018. Entonces que haga formalmente a la administración departamental para conocer detalles sobre qué particular se refieren.